un profesor de fútbol que hace el sistema de como se me hace cantolado claro, para academia acá en academia es para para la academia así me dijo ah ya, ya esta si a veces te encuentras con gente de ahí una vez lo vi a Walder pero todo el moreno pero tiene carros pero no también lo vi a montaña pero ese tiene mas fondo que cara es un pueblo de colombiano y ese tiempo cuando él estaba afuera sus amigos le llamaban ah bebe huggy le dijeron bebe huggy le dijeron bebe huggy ese ese es mi empotón por el pañal así lo pañal ah 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 ah